Nos hemos quedado con cuatro fotos que nos han encantado, que se han hecho virales y que resumen una historia de amor preciosa en medio de la pandemia. Dos personas que han estado juntas toda la vida y que el coronavirus ha conseguido separar, aunque no del todo. Sí, ayer fue un día muy bonito, la verdad, el que pasé con Javier. Fue un día muy emotivo porque presencié ahí el encuentro diario que hace él con su mujer a través de esa ventana que separa la calle de la residencia. Es la historia de Javier y Carmen, Javier de 90 años. Ponías así en Twitter, Javier 90 visita casi a diario su esposa Carmen 92 a través de la ventana que separa la residencia de la calle en Barcelona. Desde que comenzó la pandemia, un cristal ha separado y unido a Javier y Carmen durante su matrimonio de seis décadas. Y tú lo has reflejado perfectamente con estas fotos que quizá es la parte también podríamos decir más amable después del horror y de la muerte y del dolor. Emilia. Bueno, sigue siendo un drama. La separación no debe ser fácil, sobre todo cuando ya pasa un año. Bueno, Javier sigue, lleva un año separado de su mujer y las medidas que obtiene de poder, o sea, los permisos que de alguna manera le dan para ir a ver a su mujer, que puede entrar a hacerlo ahí. Y de hecho lo hace, son a través de un plástico y con unas distancias, ¿no? Y él prefiere tener la libertad de ir a verla cuando quiera. Y entonces elige esta fórmula, que es la fórmula de la ventana. Llegan a salir una vez a la semana y se encuentran de vez en cuando, pero que la fórmula de la ventana se ha quedado ya en una especie como de ritual. Y eso fue lo que pensé ayer, sí. Ajá, la historia de Xavier y Carmen, que ha llegado incluso a ser portado de New York Times. Sí, la edición digital utiliza una de mis fotos para abrir hoy esa edición internacional. Y la verdad que, bueno, ya lo ponía, ¿no? Es muy gratificante. Es una historia, es una historia que no es una historia feliz, es una historia que tiene una connotación triste, ¿no? Porque es una separación. Pero la forma de ser de Javier, que es una persona muy optimista y muy positiva, es todo un ejemplo, ¿no? Allí, al otro lado de la ventana, pues le reza, le enseña fotografías a través de un móvil para que refrescar de alguna manera esa memoria de Carmen, que padece Alzheimer, y que de alguna manera, pues, se producen ahí una hora, una hora, una hora y media de conversación, en el que no se oyen, pero, como dice Javier, se leen los labios, ¿no? Y Carmen, que tiene Alzheimer, pues, de alguna manera le responde con algún gesto o incluso poniendo la mano en el cristal y hacen como que se tocan, ¿no? Es una... Ayer fue muy emotivo, sinceramente. Pues Emilio Morenati, enhorabuena por estas superfotos, que son muy ilustrativas y preciosas, y a seguir contándonos con imágenes la pandemia, porque es una necesidad para todos. Gracias.